La instrucción constitucional en cuanto a que hay una corresponsabilidad de todos los venezolanos a efectos de la defensa integral, el Comando Estratégico Operacional por instrucciones del Comandante Estratégico General en Jefe Vladimir Padrino y Ministro del Poder Popular para la Defensa, así como del Comandante en Jefe Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Popular de Venezuela, pues hemos acelerado el proceso de entrenamiento en cuanto a los órganos de dirección de la defensa integral. Esto quiere decir acelerar el proceso de articulación entre lo que es la lucha armada y la lucha no armada. Es articular en comités de trabajo con corresponsabilidad todos los órganos de dirección de la sociedad civil con la fuerza armada a efectos de enfrentar cualquier estado de conmoción, sea un estado de conmoción externo por alguna invasión, alguna agresión extranjera, o sea un estado de conmoción interno por disturbios o por algún daño de la naturaleza. Hoy hemos tenido una grata sorpresa en este primer ejercicio donde hemos hecho un simulacro. Comenzamos en la región central, en la Sodi Capital, y bueno, definitivamente se han organizado en una serie de comités de trabajo que han permitido articular lo que son las capacidades y las fortalezas que existen en la región, determinar las debilidades y las limitaciones que tenemos a efectos de armonizar esto en planes, planes de respuesta que garanticen a la sociedad, al pueblo venezolano, que van a ser atendidos de la mejor manera ante cualquier contingencia. Este es un entrenamiento, un ejercicio independencia que comenzamos hoy en la región central, acá en la Sodi Capital, pero que va a continuar en la Sodi Miranda, en la Sodi Aragua, en la Sodi Vargas y en la Sodi Carabobo a lo largo de estos tres días que vienen en ejecución y posteriormente seguiremos en la región estratégica de defensa integral andina y en la región estratégica de defensa integral occidental. Definitivamente, pues, creo que hoy hemos dado un gran paso que permite consolidar una vez más lo que es la unión cívico-militar y que va a permitir que armonicemos y nos organicemos para darle respuesta efectiva al pueblo venezolano en el marco de lo establecido en la Constitución en cuanto a defensa integral. Voy a pasarle la palabra al mayor general Luis Mota Domínguez, jefe de la región de desarrollo integral central, quien nos va a hacer algunos comentarios en relación a la inspección que le hacemos a su región. Bueno, muchas gracias, Wolfan. Primero, llevar a todo el pueblo venezolano un saludo patriótico revolucionario de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, quien es el jefe de la ODI Nacional. Como bien lo apuntó el almirante Wolfan López, hoy estamos activando los comités de todo lo que significa la estructura de los órganos órganos de dirección de defensa integral, que va relacionado con la corresponsabilidad que tenemos todos los venezolanos de proteger y defender al país ante cualquier contingencia, agresión externa o externa. En este sentido, hoy empezamos aquí en la región capital, la región, la red central está conformada por los cinco estados, a bien saber, Vargas, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo. Estamos empezando hoy aquí en el Distrito Capital, nos encontramos en una posición, si se quiere, táctica encubierta, de manera tal de que si sucediese alguna agresión, este sería el lugar a ocupar. Ahora bien, de aquí vamos a los otros estados para continuar el ejercicio. El ejercicio lo podemos calificar de que ha dado unos resultados altamente positivos. Hoy nos ha acompañado autoridades que conforman parte del poder público, del poder ejecutivo, del poder popular. Y el más importante, que es el que dirige, si se quiere, la defensa integral de la zona capital, es el recién nombrado por nuestro comandante presidente, el camarada Juan Carlos Ugarte, quien es el que tiene la responsabilidad de defender y proteger la región capital. A tal efecto, yo quiero darle la palabra para que él dé sus impresiones de este importante ejercicio que hoy comienza. Gracias, general. Bueno, hoy aquí, de verdad, asumiendo la jefatura del Distrito Capital, en un simulacro, en la presentación de un simulacro importantísimo para la defensa integral de esta región tan importante y tan emblemática para todos los venezolanos. El comandante Chávez nos dejó el camino trazado. Nos planteó, nos hizo los planteamientos de cómo teníamos que actuar nosotros ante cualquier escenario. Bien sea una catástrofe de origen natural, bien sea guarimba, bien sea una intervención. Nosotros tenemos que saber cómo vamos a actuar. En el 2002, la unión cívico-militar hizo posible que devolviéramos al comandante Chávez al poder. Hoy, esa unión cívico-militar se hace presente una vez más para prepararnos, para defender a la patria, defender el legado del comandante Chávez y, lógicamente, defender por encima de todo al gobierno constitucional y legítimo del hijo del comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro. Bien, muchísimas gracias a las autoridades militares y también civiles que han encabezado este ejercicio de independencia realizado el día de hoy en la parroquia El Valle, con lo cual se inicia esta activación de los órganos de dirección de defensa integral. También se estarán realizando en los otros estados que conforman la red y central. A lo largo de los días se estarán llevando a cabo estas actividades. En el segundo semestre de este año se realizará un ejercicio nacional a fin de estar preparados, activados para responder ante cualquier contingencia, desastre natural o cualquier estado de conmoción interna. Es la información. Regresamos contigo al estudio de la noticia.